MURALISMO Hace 3 años comenzamos con el proyecto de muralismo acá en San Rafael junto a Pachi, Mazzoni y Alonso. No pensamos que íbamos a poder tener la cantidad de murales y la aceptación de la gente que ha tenido justamente este encuentro de muralistas, este certamen de muralistas. Han venido muralistas de Mendoza a participar en las dos ocasiones. En esta ocasión casi triplicamos el número de participantes. Eso es un estímulo muy grande para todos los artistas que se están dedicando a lo que tiene que ver con el arte urbano o el street art. Así que, ¿qué sucedió? Más de 60, 65 muralistas que estuvieron pintando durante 3 días en continuado. Una muralista internacional que nos dejó una obra en el Chacho Santa Cruz, que es Milu Correch, una muralista de lo más importante que hay en todo el mundo. Ella los capacitó en una charla donde hubo un traspaso de saberes, de conocimientos a todos los muralistas el día viernes. Y después se quedó unos días con nosotros acompañándonos en el certamen. Pinté con mucho frío, pero se pudo hacer a pesar del frío y la lluvia. Me parece que está bueno que se incentive y que se cree una nueva escena y que se genere de cero y que se piense y que haya capacitación y al mismo tiempo que se crea una pequeña comunidad de murales y se incentive como el oficio. Tal vez te obliga a hacer un recorrido más amplio de la ciudad y le da un ingrediente más. He sido una charla muy buena, me parece que yo la pasé muy bien y ellos me aportaron un montón de cosas y creo que espero que a ellos también la hayan pasado bien.